Cuba Directa sigue de cerca la labor solidaria de la juventud cubana frente a la COVID-19. Estamos en línea con Chelsea Pardo Cejas, estudiante de cuarto y último año de turismo en La Habana. Chelsea, cuéntenos, ¿qué tareas comunitarias han realizado ustedes en su facultad frente a la pandemia? Bueno, primeramente los estudiantes de la facultad de turismo nos vimos sumergidos en una labor, en un proceso de concientización de la población. Ya que al comienzo de esa pandemia en nuestro país no existía un completo conocimiento sobre las medidas que se tenían que llevar a cabo. Y bueno, nosotros hicimos esto a través de las redes sociales. Una labor también que se llevó a cabo por los estudiantes y profesores de la facultad fue que muchos de ellos sirvieron como voluntarios en los centros de aislamiento que se prepararon en las becas universitarias de nuestra institución donde también ellos ayudaron y aportaron su grano de arena en la limpieza de los lugares, de las diferentes áreas, de las habitaciones, llevando sus alimentos, etc. Otro proceso importante donde pudimos aportar a nuestra facultad fue el que nosotros llamamos Proyecto Abrazo donde pudimos apoyar a los profesores de nuestra facultad que se encontraban en edades de riesgo o grupos vulnerables donde ya dada la cercanía de ellos a nuestros hogares nosotros los ayudamos en todo lo que estos necesitaron. También una labor que llevamos a cabo con mucho enco es el envasado de hipoclorito que se realiza en la Facultad de Química de la Universidad de La Habana y en el Centro de Biomateriales, Biomal, donde envasamos frascos con hipoclorito para posteriormente distribuir a la población a través de las farmacias. El gobierno de Estados Unidos quiere destruir el turismo de Cuba. Acaban de sacar de la isla a Marriott, la única hotelera de Estados Unidos a la que Obama permitió invertir. Han prohibido los vuelos a 9 de los 10 aeropuertos cubanos, etc. ¿Qué siente, sobre todo esto, una futura profesional del área del turismo de Cuba? Bueno, yo creo que esto no es nada nuevo para nosotros. Simplemente esto responde a la actitud política que siempre ha tenido el gobierno de Estados Unidos y que ha mantenido durante más de 60 años. Esta política impide el flujo de un turismo como el estadounidense, tan cercano y tan importante para nuestro destino. Además, el no poder contar con el prestigio de una cadena hotelera tan reconocida internacionalmente como lo es la Marriott, se traduce en una importante pérdida para la promoción y comercialización del destino cubano a nivel mundial. De manera general, esto repercute en la vida de todos los cubanos, repercute en los arribos de turistas a nuestro país, en la generación de empleos, en la generación de ingresos, tanto para el turismo como para la economía nacional. Pero nos dicen que asfixiar la economía de Cuba golpeando al turismo es bueno, porque es por la democracia. ¿Qué cree usted? Mi posición es que esta es una justificación más de la actitud cínica y doble moral que mantiene el gobierno de Estados Unidos. Esta medida, esta política, afecta de igual manera a todos los cubanos, a todo el pueblo y también a su calidad de vida. Esta política injerencista, unilateral, es a lo que se ha tenido que enfrentar durante más de 60 años el pueblo cubano con decisión y que considero que lo continuará siendo. ¿Se imagina un día en que el pueblo de Estados Unidos sea libre de viajar a Cuba? ¿Qué cree que pasaría? Bueno, pudimos tener una muestra de esto durante el mandato de Obama. El destino a Cuba vivió el denominado boom turístico, donde ese año se rompieron un récord de arribos de visitantes extranjeros a nuestra isla. Creo que cuando esto vuelva a suceder será bien positivo para todos nosotros, para nuestro turismo, para nuestra economía. Pero además, y sobre todo, es cuando tendremos que defender más nuestra cultura, nuestra identidad, nuestra idiosincrasia, para que ellos puedan ver con sus propios ojos cómo es la verdadera Cuba y cómo es que se la tergiversan los medios mostrando una isla diferente. Imagínese trabajando con turistas de Estados Unidos. ¿Qué intentaría que vieran y valoraran de Cuba? Principalmente la autenticidad de nuestro país y de los cubanos. Nuestra cultura, nuestra salud, nuestra educación, nuestra naturaleza, la seguridad de este país que no tiene comparación. Y sobre todo eso, la idiosincrasia cubana, nuestra identidad como tal. Nos dibujan en la prensa extranjera una juventud cubana desapegada de la revolución y una revolución que no sobrevivirá a la desaparición de Fidel Castro y de Raúl Castro. ¿Qué opina usted como joven cubana? Bueno, primeramente creo que deberíamos analizar qué prensa es la que da este tipo de noticias. Porque realmente se darían cuenta de que la juventud cubana es una juventud que cuenta con una actitud revolucionaria, decidida, que da paso a un proceso de continuidad y da un apoyo, da un sí a todos los cambios que están dando en nuestra revolución y todo lo que está por venir. Además, creo que esta juventud cuenta con un gran legado y es el pensamiento martiano y fidelista que nos acompaña siempre en las aulas, en la universidad. Es una juventud que sigue el camino de una playa de héroes, una juventud que se moviliza espontáneamente en una escalinada, bajo el lema de yo soy fidel, en una marcha de las antochas, pero siempre representando y dando el apoyo a lo que para nosotros es una verdadera democracia. Es lo que tenemos, es lo que hemos logrado construir y es lo que la juventud y las generaciones que continúen vamos a luchar por mantener y por perfeccionar cada vez más. Gracias Chelsea Pardo, estudiante cubana de turismo, por atender a Cuba Información en Cuba Directa. Gracias Chelsea Pardo, estudiante cubana de turismo,